Muy buenos días, tengan todos ustedes la Universidad Nacional Autónoma de México, la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, inicia hoy su cuarta sesión de este evento Voces por Tenochtitlán. El día de hoy tendremos un invitado de lujo, hablamos del doctor Eduardo Merlo Juárez, que nos va a hablar del Valle de Puebla Tlaxcala, al arribo de Cortés. Eduardo Merlo Juárez es arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestro en Ciencias Antropológicas y doctor en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador jubilado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, coordinador de la sección de Arqueología de Puebla por más de 30 años hasta su retiro, catedrático de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Universidad de las Américas de Puebla, de la Universidad Iberoamericana y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También profesor en el Dartmouth College de Hannover, cronista de las ciudades de Puebla y Cholula y miembro titular del Consejo Nacional de Monumentos Históricos. Asimismo, autor de numerosos libros y artículos sobre antropología e historia. Y además de todo, un amigo entrañable, muy querido por toda la comunidad y un erudito, un erudito aparte ameno, muy divertido, creo que vamos a tener una sesión fantástica. Y bueno, pues todos sabemos que cuando los españoles llegaron al territorio tlaxcalteca, los señores tlaxcaltecas hicieron una elección esencial porque estudió el resultado de la conquista española, se fraguaron una alianza con ellos. Entonces el día de hoy vamos a aprovechar la erudición de Eduardo y vamos a platicar con él un rato. Tenemos algunas preguntas que consideramos que podrían dar el giro hacia donde queremos esta plática porque si se acuerdan el día de ayer, Ana Garduño nos habló de los rivales y los aliados muy cercanos, muy cercanos de los mexicas. Y como los hermanos y rivales, los mexicotlatelolcas con los mexicotenoxcas, finalmente acaban estas rivalidades y al final el último bastión de lucha y en el momento en que cae México-Tenochtitlán es precisamente en Tlatelolco. Pero también nos habló de los enemigos, de las alianzas enemigas. ¿Cuántos se aliaron para estar en contra de los mexicas? Estaban cansados de este proceso de tributación, de esta fuerza enorme que cada vez iban adquiriendo más y más los mexicas. Entonces este fue un punto esencial. Y entonces Eduardo, muy buenos días y bienvenido. A mí me gustaría empezar preguntándote cuál era la situación política del Valle de Puebla Tlaxcala, justo al arribo de los españoles. Bueno, para empezar, el Valle, primero que nada, gracias. Gracias por la presentación y por los elogios inmerecidos, pero le agradan a uno. Le caen bien. Así que tenemos que pensar que el Valle de Puebla Tlaxcala es enorme. Es una extensión gigantesca. Ocupa muy buena parte del centro del estado de Puebla y la totalidad del estado de Tlaxcala. Ahora, lo único que interrumpe esa continuidad geográfica es la montaña gigantesca llamada Matlalcuelletl, que fíjate, eso es importante que lo sepan, porque nadie lo dice. Las caltecas en su afán de agradar a Hernán Cortés le regalaron la montaña porque le pusieron malinche, la malinche, pero no por doña Marina, sino por él. Él era realmente el malinche. Malinche significa pálido. Entonces, como la hierba que crece debajo de las piedras. A mí me encanta esa relación cuando a Moctezuma le llegaron los mensajeros para decirle que habían desembarcado gente extraña en la gran agua, en el mar. Y él preguntó, entre muchas otras cosas, ¿cómo son? Y la respuesta me fascina. Están crudos, no se cosieron bien. Es decir, son güeros, pues, son blancos. Entonces, él es el malinche y a él le regalan la montaña. Entonces, el valle está alrededor de esta, es un volcán, volcán apagado gigantesco. Es una deidad como todas las montañas de alrededor, dedicada a la diosa del agua que brota de la tierra, Matlalcuellet, la que tiene la falda de red. Pero bueno, es un valle enorme y en él se desarrollaron, en el momento de la llegada de los españoles, la gran república de Tlaxcala, como le decimos, la confederación tlaxcalteca, como yo creo que sería más apropiado decirle, y el señorío de Huejotzingo en las faldas del Iztaccíhuatl y realmente la gran, la gran extensión del territorio de Cholula. Cholula, la gran, la gran ciudad sagrada. Esa es la distribución. Más allá, más hacia el oriente, ya están otros señoríos, los señoríos de Teteaca, de Acatzingo, los Popolocas, en fin, pero el valle justamente se divide entre Tlaxcala, Huejotzingo y la mayor parte Cholula. Y aparte me imagino que geográficamente también era estratégico, ¿no? Porque ahí confluían muchas rutas en su momento. Y es un punto obligado de comunicación con la costa del Golfo, riquísima la costa, es el granero, la hortaliza de todo el centro de México. Por un lado y por otro, las rutas que se van hacia la Mixteca y que se comunican con la gran extensión de Oaxaca y Guerrero, pero además con el maravilloso plan de Amilpaz, la tierra del algodón que es hoy el estado de Morelos. Es toda esa comunicación. Y por el otro lado, pues la comunicación cortada con Tlaxcala, que estaba sitiada económicamente, y un poquito hacia la zona de los otomís, que hoy llamamos Huamantla, es estratégico, es fundamental. Los propios comerciantes mexicas tenían que pasar a fuerza por estas rutas para comunicarse a donde quisieran. Y algo también importante, los comerciantes de Tlatelolco, los poxtecas y los ostomecas, rivalizaban con los comerciantes de Cholula, que eran mucho más activos y se extendían mucho más que los propios tlatelolcas antes de que todo esto empezara. Y qué bueno que nos están poniendo, a esta no le hagamos caso, es nada más la entrada para despistar al enemigo. Y aquí sí, aquí sí. Este es el glifo, la representación, el símbolo de Cholula, tomado de uno de los documentos, de los muchos documentos que hay de Cholula. Arriba, es un cerro, es un cerro de adobes, porque cuando llegaron los españoles esto era una ruina ya. Pero vean ustedes la corrientota de agua que hay abajo, un remolino, porque se trata de un manantial, y abajo dice Tolan Chololan, esa rayita encima de la A es una N, Tolan Chololan, ese era el nombre. Y arriba el apodo, Clashigualtepetl, el cerro hecho a mano, la gigantesca pirámide que ahorita vamos a ver. Pero todo, hay un tule, hay una planta de tule para indicarnos que es un Tolan, es decir, es una metrópolis. La palabra Tolan se puede aplicar, pues a la misma Tenochtitlán se le podría aplicar a la Tula, que es donde se inventa el nombre Teotihuacan, es un Tolan, es una gran ciudad. Y entonces, cuando los españoles llegan, esa área está dominada por los tlaxcaltecas, ¿no? Está dominada, no, está dominada lo que es el estado de Tlaxcala actualmente. Tlaxcala, Cholola, Huejotzingo y Tepeaca. Huejotzingo está en las faldas de la montaña, ¿no? Y Tepeaca queda del otro lado del valle, ya no es parte del valle realmente Tepeaca, ni Acatzingo, ni Tecali, ni Cuautincha. Es decir, el valle se puede ubicar solamente en estos tres señoríos, por llamarles así, Tlaxcala, Huejotzingo y Cholola. Y entonces, aquí es que, yo te diría, ¿cuál es entonces esta gran importancia de Cholola? Bueno, es la ciudad sagrada. El mismo Hernán Cortés, en su segunda carta de relación, lo dice muy claramente, él sí entendió. Dice, es como la Roma de Anáhuac, la Roma de Anáhuac. Es la gran ciudad religiosa. Ahí están todos los dioses, ahí están todos los supremos sacerdotes. No hay uno que esté a la cabeza, son varios los que son las que... En el caso de Cholola son dos, como veremos adelante. Y la vieja pirámide, la gran, 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 y cuando digo gran, gran, me estoy diciendo y me quedo chico del tamañazo. Estaba dedicada al señor que estamos viendo aquí arribita de este cerro de un códice. El señor de la lluvia. El que, el que es el jugo de la tierra. Tlaloc, el jugo de la tierra. Y ahí, en esa gran, gran estructura, se guardaba este quimiloli, este bulto sagrado, a donde estaban las reliquias de varios santos o sacerdotes que se habían juntado a través del tiempo. Los últimos, que encontraron los españoles, decían los cholutecas, eran reliquias del propio Quetzalcóatl. Pues aquí estamos viendo el bulto, las reliquias que se guardaban en el templo principal de Cholula. La que sigue, por favor. Y bueno, cuando yo dije que ahí estaba el chorro de agua, el remolino, el manantial, Cholula, como la mayoría de las grandes ciudades del mundo antiguo, tiene que ver con el agua que brota de la tierra, con el agua que hay debajo de la tierra. Cholula empieza alrededor de un manantial que los que vivían en aquel tiempo, más o menos unos 200 años antes de Cristo, lo sintieron sagrado, fuerte, poderoso, y alrededor de él empezaron a construir sus aldeas. Y luego, de plano, construyeron encima. Nosotros, con nuestra manera de pensar, no construiríamos encima, sino un ladito. Pero ellos taparon el manantial para que sacralizara la estructura. Y de ahí empezó todo. Esa es la historia. Se volvió sagrada desde el principio. Y así la sintieron los pueblos propios, los que se quedaron allí, y los que empezaron a llegar a ver qué. ¿Este manantial está abajo de la gran pirámide, la que ahora tiene la gran iglesia? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, al tapar el manantial, la corriente buscó otro camino, y vino a salir más o menos a un medio kilómetro de la gran estructura. Allí, bueno, todavía lo conocimos hace unos 40 años, rotaba el manantial. Por estas cosas que pasan en México, unos caciques se apropiaron del terreno y construyeron un hotel con spa sagrado. Así pasa en el mundo, ¿no? Pero este es el origen de la gran ciudad. Por eso, Chichen Itzá está debajo del gran cenote que acaban de descubrir. La gran pirámide del sol en Teotihuacán tenía un pequeño manantial abajo. Tajín tiene... Así que podemos decir que el agua está asociada a estos grandes templos súper sagrados, por llamarles de alguna manera. La que sigue, por favor. Y miren, la ciudad vino a prosperar y ser extraordinaria. Esta es una de las estructuras que se construyeron, y vean la manera de decorarla. A esto le llamamos el mural de los chapulines, porque cuando se hizo la exploración le vieron cara de chapulines. Entonces, son cráneos que tienen alas, que tienen alas. Es decir, alas como de insecto. Y bueno, pues seguimos con la idea de que pudieran ser chapulines, que en ese tiempo el animalito se considerara de una manera especial. Hoy nos lo comemos muy rico, pero bueno. Entonces, esto era lo que pasaba. Y en las otras subestructuras que todavía no sé si se puedan visitar, que a mí me tocó, que es una maravilla, también está el mural de las estrellas, ¿no? O sea, varias subestructuras que tienen unos murales magníficos. Y bueno, no hablemos de los bebedores. Bueno, la que sigue, vas a ver, vas a ver qué maravilla. Vean el famoso mural de los bebedores. Más o menos 200, 250 después de Cristo, en donde estamos viendo, vean qué belleza. Tiene 62 metros de largo, por un promedio de 2 metros de alto. Lamentablemente ya no se ve, ya no se ve. Está prácticamente borrado. Pero vean ustedes, se trata de una serie de personajes que están bebiendo, y seguramente están bebiendo Ockley, la bebida sagrada que los españoles llamaron pulcre. Pulcre. La palabra pulcre, o pulque, porque los indígenas no podían pronunciar la R, la trajeron de Cuba los españoles, no es mexicana. Ockley es la palabra mexicana. Neutley, Tlachiqui serían los nombres de esta bebida. Hay una gran vasija, están alrededor de ella, y encantados de la vida le están dando a las jícaras. Pero es una ceremonia, es un ritual. Y curiosamente este ritual ha perseverado, pues, por más de 2.000 años, y Cholula hoy, hoy, los habitantes de Cholula que están ligadísimos a su pasado, hacen una fiesta primer lunes de cuaresma, que se llama Tlahuanca, en donde todos van a misa muy devotos, y al salir de misa se emborracha todo el pueblo. Tlahuanca significa borrachera. Imagínense cómo ha perseverado, bueno, este tipo de costumbres sí perseveran, es decir, las otras que son de portarse bien, esas no. Pero vean, incluso uno, si se fijan, el que tiene la jícara en la boca, con la mano izquierda, está tirando lo que queda del recipiente en el suelo. Es decir, está pintando su alacrán. Los que son amigos del pulque saben que eso significa. Las bachichas, el fondo baboso del pulque se tira al suelo y forma figuras. Eso se le llama pintar el alacrán. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto se hacía en Cholula porque cada cuatro años se hacía esta fiesta para perforar la nariz y el bezo, es decir, abajo del labio, de los jefes, de los gobernantes de ciudades muy lejanas. La que sigue, por favor. Esta es una de las subestructuras. Vean nada más qué grandeza y qué complicación arquitectónica. Ha costado muchísimo trabajo hacer la reconstrucción de todo esto. Afortunadamente, el arquitecto Marquina empezó en 1932 a hacer una serie de túneles. Empezó por uno norte-sur, otro oriente-poniente. Encontró subestructuras, las fue siguiendo. Y hoy tenemos un poquito más de 10 kilómetros, casi 11 kilómetros de túneles adentro de la gigantesca estructura. Pero vean esta, qué maravilla. El rojo que se ve es lo que vimos de los chapulines. La que sigue, por favor. Esta era la gigantesca pirámide. La gigantesca. 450 metros por lado. 400, medio kilómetro por lado. Es una cosa extraordinaria. Es uno de los monumentos más importantes del mundo antiguo. No de nuestro mundo, sino del mundo en general. Más grande que esto, solo la muralla china. En proporciones. Eduardo, y hablando de Cholula y viendo esta impresionante estructura, ¿qué sucedió con la matanza de Cholula? O sea, ¿cómo está el contexto de esos hechos? ¿Y cómo lo relacionamos? Bueno, justamente hay una enemistad muy fuerte entre Tlaxcala y Cholula, porque los tlaxcaltecas que llegaron en todas estas invasiones del norte hacia el centro de México, entre ellas los mexicas, que son los que llegaron al último, no encuentran lugar en la cuenca de México. Y entonces cruzan la sierra, la Sierra Nevada, y se apoderan violentamente de tierras que eran de Cholula. Lo mismo pasa con los huecozincas. Entonces, por eso hay esa enemistad. Le robaron territorio a Cholula. Y por si fuera poco, Cholula es el ombligo del mundo. Si México es el ombligo, ¿qué será el corazón del mundo? Es la Roma, es el lugar más sagrado del centro de México. Y hay una envidia, y además hay otra cosa. Los cholultecas son conquistados por los huecozincas y casi un siglo dominados por ellos. Y los mexicas los liberan. Entonces son obligadamente aliados de los mexicas y por lo tanto enemigo de los tlaxcaltecas. Y como comparten fronteras, pues el bloqueo económico lo hacen los cholultecas en buena parte para que no pase sal, para que no pase algodón a Tlaxcala. De ahí esa enemistad. Y cuando llegan los españoles dicen, esta es nuestra oportunidad. Y Cortés, que no piensa como los tlaxcaltecas, piensa como militar, dice, si esta es la ciudad sagrada y yo la derroto, la acabo, la destruyo, yo soy más poderoso que sus dioses. A ojos del resto de los pueblos. Y lo logra. Lo logra. Casi se deifica Cortés después de esto. Llegó y destruyó y no le pasó nada. No lo mató un rayo divino. Y es que finalmente es interesante que todo este proceso de empoderamiento y sobre todo al final que se llevó, es que había tal cantidad de alianzas para tratar y creo que por lo que yo leí sobre todo era de frenar la fortaleza que estaba adquiriendo el Imperio Mexica. Entonces, de alguna manera, el que llegara Cortés con todo esto era la posibilidad de nuevas alianzas. Tal vez simplemente con la idea de quitarle fuerza a otro Estado dominante. Por supuesto, por supuesto. Y se llevan prisioneros cholultecas para cargar el fardaje y entrar a Tenochtitlán. O sea, los cholultecas no van de aliados, no van como Tlaxcala, no van como Zempuala, sino que van prisioneros. Porque ha caído su ciudad en manos de tlaxcaltecas y de españoles. Y lo digo en ese orden porque es cierto, los españoles hacen la matanza con sus armas de fuego, pero los tlaxcaltecas saquean la ciudad, la saquean y se llevan prisioneros a cuantos hombres se encontraron. A las mujeres pues ya las usaron y las dejaron por ahí, pero a los hombres se los llevan para que carguen. Y se llevaban a los prisioneros, pero también se llevaban todo lo que representaba su poderío, la estructura, todo lo que de alguna manera vestía y le daba magnificencia a los espacios, se lo llevaban. Incendiaron el templo que no es este. La que sigue, por favor. Esta es impresionante. La línea blanca que está allí es el tamaño de la pirámide de Cholura y la que está al centro es la pirámide del sol, para que comparen los tamaños de la base. Sí, es decir, la pirámide del sol cabría varias veces en la base de la pirámide de Cholula. Es una salvajada, por decirlo así, pero salvajada sagrada, porque solo la religión puede impulsar a la gente a hacer una obra de este tamaño. Millones de operadores, millones de adoberos, millones de aguadores, de acarreadores de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, la que sigue, para que vayamos entendiendo. Es invadida en el siglo VIII por grupos del sur, destruyen la pirámide y queda convertida como en un cerro. Aquí la estamos viendo ya en forma de cerro y alrededor de la ciudad que fundan los invasores que se llaman Olmecas y Chicalancas. La que sigue y nos vamos a dar cuenta. Sí, y no nos podremos imaginar que ese cerro gigantesco que vemos sea una pirámide. Es tan grande que el imaginario no nos da para imaginar que sea una pirámide. Pero vista desde el aire, sí. Sí, ahí está. Ahí se ve hasta medio cuadradita. Y arriba, aquí gobernaba el señor de la lluvia, Tlaloc, con el nombre de Chiconahui-Kiaguit, el 9 lluvia, porque nació el día 9 lluvia, esta deidad. Entonces, estaba arribita. Cuando los españoles llegaron, todo esto estaba abandonado. Pero cuando la gente platicó a los frailes, construyeron la iglesia en la cúspide para suplir una cosa con la otra. Se lo dedicaron a la Virgen de los Remedios, que en algunas partes de España es patrona para las buenas lluvias. Así que, pues, quedó con la misma chamba la Virgen que antes tenía el señor de la lluvia, Tlaloc. Así que, vean el tamañazo de la gran pirámide. Pero estaba abandonada cuando llegaron los españoles. Era un cerro ya. Tenía ocho cintos. ¿Los españoles llegan primero a Tlaxcala? Sí, sí, primero a Tlaxcala. Ahí es donde se... Hacen la alianza, mandan espías a Cholula, inventan que los cholultecas estaban preparando para recibir hostilmente a los españoles, que habían hecho zanjas con palos puntiagudos para que los caballos cayeran y se mataran. Los cholultecas jamás habían visto un caballo. ¿Cómo iban a hacer trampas para algo que no habían visto? Entonces, es un pretexto que usa Cortés para que no lo califiquen de criminal en la propia España, ¿sí? Y lo logra, lo logra. Pues, le dispensan esa matanza de tres mil que él mismo acepta. La que sigue, por favor. Este es un documento precioso. Es una página de la historia tolteca-chichimeca que se hace en Cautinchan y que los Cautinchan Tlacas, allí se despidió Quetzalcóatl para prometer regresar alguna vez. Y en ese documento se ve el centro de Cholula con la nueva pirámide que ya no tiene que ver nada con el cerro. Esta pirámide está dedicada a Quetzalcóatl. Esta es la que incendian los españoles con todos los templos que estaban allí. Hernán Cortés, cuando mira esto, dice, tiene tantos cues, porque le dicen cues a los templos, como días tiene el año. Pero es una manera de hablar. Fray Toribio de Benavente dice, tiene tantas, tenía tantos cues, tantas mezquitas, como días tiene el año. Pero yo no los conté. Y por eso ahora Cholula es la ciudad de las... 365. Que solo son 39. Pero bueno, pero vean qué belleza, qué belleza de representación. La que sigue. Esta era la plaza principal de Cholula cuando llegaron los españoles. La pirámide roja es la de Quetzalcóatl. Hoy está el convento franciscano de San Gabriel allí. Y el gran, 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 gran mercado, la explanada gigantesca de Cholula. Así que uno no se puede imaginar esta grandeza. Se destruyó todo con la matanza, con la destrucción de la ciudad y la construcción de la ciudad colonial inmediatamente arriba. Lamentablemente no quedó evidencia de todos estos templos. Y todo lo que está alrededor es... ¿Son complejos habitacionales o sigue siendo parte del residuo? No, no, son complejos habitacionales. La ciudad tenía aproximadamente unos 250 mil habitantes. Que son muchísimos. Cholula era más grande que Tenochtitlán porque tenía para dónde extenderse. Y no tenía problemas de cimentación. Y además porque era la ciudad sagrada. Ya era sagrada 1500 años antes de que llegaran los mexicas a la cuenca de México. Así que, pues no hay comparación en cuanto a tradición, a todo el bagaje que tiene una ciudad junto a la otra. Estos sí, estos no eran peleoneros, tan peleoneros, tan militares como los que llegaron después. Es lo que estaba yo pensando justo en este momento. Que cómo era posible que habiendo tenido todo ese bagaje sagrado y cultural, en menos de un siglo los mexicas hayan logrado dominar de la forma como lo lograron. Es extraordinario, eso sí, es un pueblo extraordinario. Son como los romanos, que en unos cuantos años se hicieron de todas las culturas que habían dominado por miles de años. Son los romanos de América, les podríamos llamar tranquilamente. La que sigue, por favor. Y miren, esta también es página de la historia tolteca-chichimeca. O sea, la vieja pirámide convertida en cerro tiene su rana arriba para indicar que estaba dedicada a la lluvia. Junto está el tular con el manantial sagrado y un árbol sagrado, el Iztak Weixot, el Aguejote Blanco. El Aguejote es un árbol sagrado de todo el centro. Xochimilco, Tenochtitlán, estaban llenos de estos árboles weixot, o sea, Aguejotes, como se les dice. Y los barrios de Cholula eran diez y siguen siendo diez hoy en nuestros días. La que sigue, miren qué belleza. Allí arriba dice Stak Solin, es decir, la codorniz blanca, el lugar de la codorniz blanca, y Stak Weixot, el lugar del Aguejote Blanco. Y abajo aquí sí está importante, los dos sacerdotes supremos de Cholula, el Akiach y el Tlalchiach, el señor del agua y el señor de la tierra. Tienen que estar de buena los dos, porque el agua, sin agua no hay vida, sin tierra que caiga agua no hay vida. O están contentos o se los lleva el tren a todos, ¿no? Bueno, no había trenes entonces, se los lleva el viento. La que sigue. Vean, era tan importante que gentes caudillos como el mixteco Ochovenado vinieron desde sus tierras, desde Oaxaca, a consagrarse a Cholula. Aquí lo vemos muy elegante, tiene su casco de jaguar, y el gran sacerdote está esperándolo, y en medio de los dos, el bulto sagrado, las reliquias de Quetzalcóatl. La que sigue, vamos a ver a qué vino, pues a que le perforaran el septum, es decir, en medio de la nariz, para ponerle la nariguera, y allí se está dejando por el sacerdote. Así de importante era la ciudad de Cholula. Si no venían a legitimar el poder, no se les reconocía en sus propios pueblos. La que sigue. Y miren, aquí está el territorio, aquí está el territorio, los volcanes están, nos quedan a la mano izquierda, la Malinche hacia arriba, ahí está la República o Confederación de Tlaxcala, el Señorío de Huejo Tzingo, y la mancha más oscura, es todo el territorio que abarcaba Cholula, la ciudad sagrada. Este es el valle de Puebla Tlaxcala, que es enorme, gigantesco. Y ahí se establecieron, en la parte norte, los tlaxcaltecas. La que sigue, por favor. Esta es una vista de Cholula, de cómo la debieron haber visto los españoles cuando llegaron. Los muchos cúes, las torres de los templos que estaban allí. La que sigue, para que no se nos acabe el tiempo. Este es el plano de la ciudad, la vista aérea de la ciudad de Cholula, actual. Ahora, la que sigue, fíjense cuántos templos estaban regados por todo lo que es la mancha urbana, dedicados a todos los dioses que se puedan imaginar, menos Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es un dios de los mexicas que no se veneraba en Cholula. Así que, la que sigue, para que nos vayamos rapidito. La que sigue, por favor. Allí están los templos. La que sigue, este es el valle, una vista aérea desde satélite de todo el valle de Puebla, Tlaxcala. La mancha del centro es la Malinche, es el Matlalcuellet. Y a nuestra izquierda está el Popo y el Iztac, que son las grandes montañas sagradas. La que sigue. Y este es Tlaxcala. El glifo de Tlaxcala, unas manos haciendo tortillas. Tlaxcala, porque Tlaxcala es tortilla, Tlaxcala es el lugar de tortillas. No le gusta mucho a Tlaxcaltecas que digamos que es lugar de tortillas. Y dicen que es Tlaxcala, lugar de barrancas. Bueno, yo prefiero las tortillas que las barrancas. Pero, la que sigue, por favor. Y finalmente, en este proceso y posterior o justo al término de la conquista, es que crean en Tlaxcala el lienzo de Tlaxcala, ¿verdad? El lienzo lo escriben inmediatamente después de la conquista para garantizar que son aliados. Es la presunción de Tlaxcala de que realmente son los conquistadores y lo son. Eso hay que reconocerlo. Ellos son los conquistadores. Los dirigentes son los españoles. Pero los que son activos son los tlaxcaltecas. Les ayudan los empualtecas, que también son aliados. Y luego todos los otros pueblos que en el camino se van aliando a ellos, porque odian el dominio, el tributo terrible de Tenochtitlán, ¿sí? Pero allí están los señoríos. Tepetit, Batizatlán, Nocotelulco y Queagüistlán. La ciudad de Tlaxcala no existía, la abundaron los españoles. Pero es una confederación de muchos pueblos en cuatro cabeceras que se van repartiendo el poder cada cuatro años. Es verdaderamente una muy buena organización. Cercados por los mexicas de todos lados para que no entre sal y para que no entre algodón, entre otras cosas. Y entonces su comida la sazonan con tequixquitl, es decir, con tequesquite, que es salado. La que sigue, por favor, para que veamos. Ahí está en este dibujo los cuatro señoríos y las ciudades importantes, por ejemplo, el Teotlalpan, el Tlamaucona, el Axocla, etcétera, etcétera. La que sigue, muy bien organizados. Y aquí en estas pinturas de Desiderio Hernández Tuchiteotzin extraordinarias, están los cuatro señores cholultecas. El más importante, Xicoténcatl, que es el que admite la alianza con Cortés. Pero ahí están Tlahuesolotins y Tlapopocatzin, en fin. Y esta alianza, por ejemplo, evidentemente fue fundamental, pero tuvo repercusiones después de la conquista para los aliados, para los que se aliaron contra los derrotados. Los únicos que sacaron ventaja de la alianza fueron los tlaxcaltecas. Siempre su territorio se consideró aliado y no conquistado. Incluso las encomiendas estuvieron en todos lados, menos en Tlaxcala. Los encomenderos tlaxcaltecas eran indígenas tlaxcaltecas. O sea que van a ser los que son llevados a la colonización del norte. No otros, sino ellos que son aliados. Y van a defender sus derechos, pero todo el tiempo. En la época colonial, la distribución política une a Tlaxcala con Puebla y protestan. Y finalmente se separan, porque dicen no somos iguales. Y hasta la fecha hay rivalidad muy fuerte entre Puebla y Tlaxcala. Pero aquí está el gran mercado de Ocotelulco, que es a donde llega Cortés y ve por primera vez a la cultura de Tlaxcala. Previa batalla con los otomís, que eran aliados de Tlaxcala. Pero bueno, aquí está la grandeza de Tlaxcala. No es espectacular como los otros pueblos del centro de Mesoamérica, pero es muy efectiva. La que sigue. Son guerreros, pero no les queda otra. Son guerreros. La garza es el símbolo de Tizatlán. Y seguramente estas garzas entraron a Tenochtitlán por la calzada de Iztapalapan, mostrando la fuerza, el orgullo de Tlaxcala. Y lo tiene hasta la fecha, lo tienen hasta la fecha. La que sigue, por favor. Eduardo, a mí me encantaría, y creo que a todos los que no somos especialistas en este tema, y más que hemos estado haciendo este recorrido histórico de cómo fue, ¿cómo nos podrías hacer como una explicación de cómo fue el proceso en el momento en que llega? ¿Cómo nos ilustras todo este proceso de alianza y el recorrido y la avanzada? ¿Cómo logran este proceso? Cortés avanza sobre Tlaxcala, viene de Sempuala, con Sempualtecas, pues, con indígenas Sempualtecas, y amada Tlaxcala, porque el camino lógico de ese tiempo es más por Tlaxcala que por Puebla. Y no se dejan, los tlaxcaltecas son cerrados, están a la defensiva siempre, pero son muy listos. Mandan a sus aliados otomís de Huamantla a enfrentarse con los españoles para probar. Y cuando ven el poder que tienen los españoles, hacen la alianza. Dicen, si no puedes con el enemigo, únetele. Y ellos hacen esto, y los reciben, y les explican, y los atienden. Cortés hace un campamento muy cerca de Tizatlán, que es hoy la ciudad de Tlaxcala, y allí se establecen las condiciones de la alianza. Les explican que son enemigos jurados de Tenochtitlán, y por supuesto de Cholula y de Huejotzingo. Son sus principales enemigos. Y entonces son aliados siempre y cuando los españoles les ayuden a acabar con estos enemigos suyos. Y le ponderan la ciudad de Tenochtitlán y el poder guerrero que tiene. Y entonces él va tomando nota. Y le dicen, pero primero tienes que destruir Cholula, porque no puedes dejar un enemigo atrás. Y le platican que es Cholula, y entonces Cortés toma la decisión de atacar Cholula. Y toma el camino, no existía camino, eran tan enemigos que no existía camino. Y los tlaxcaltecas muy listos dicen, ya ves, el camino está mal, está muy mal, porque los cholultecas lo destruyeron para que tú tengas problemas. No es cierto, ¿no? Le doraron la píldora a los españoles, pero se dejaron dorar la píldora. Entonces avanzan, mandan mensajeros a Cholula. Los cholultecas no hacen caso y tienen razón. Es como si yo fuera al Vaticano y dijera, quiero hablar con el Papa, me van a volar. Entonces, ¿quiénes son estos extraños? No les hacen caso. Y eso es el pretexto que va a agarrar Cortés, de que hay un desprecio que no le van a hacer caso. Entonces avanza sobre Cholula. Ahora, los cholultecas lo admiten diciendo que no pasen los tlaxcaltecas, solo los españoles, porque son sus enemigos. Y entonces aprovecha Cortés para hacer la matanza, pues se cita a toda la ciudad, a la plaza principal, que ya la vimos en ese dibujo. Y allí van sin armas, los van a ver estos extraños. Es como si a nosotros nos dijeran, llegaron los marcianos y quieren que vayamos al Zócalo a verlos. Pues vamos, vamos a verlos. Nadie lleva una flecha, nadie lleva una pistola, nadie lleva nada. Y cuando están allí, disparan los arcabuses, disparan los cañones, los falconetes, las flechas, las ballestas, etc. Y matan más de 3.000. Él mismo las mita en menos de 3 horas, matamos más de 3.000. Y en excavaciones arqueológicas hemos encontrado restos de esta matanza. Pero bueno, y de allí toma camino para Huejotzingo, que es el siguiente punto. Las caltecas van con resquemor porque son sus enemigos. Y los huejotzingas se limitan a enseñarles el camino, porque se dan cuenta que no se pueden enfrentar a ellos. Y les enseñan el camino. El camino no pasaba por en medio de los volcanes, pasaba por donde hoy pasa la carretera. Pero los llevan por allí porque dicen, para evitar cualquier celada de parte de los mexicas. Y pasan por en medio de los volcanes. Y paso de cortez se llama justamente por ese momento. Y descienden hacia la cuenca de México. Pero uno puede imaginarse el contingente de miles, miles de hombres caminando por esas rutas y admirando la cuenca gigantesca de México con la laguna, que debe haber sido un espectáculo maravilloso. La que sigue, por favor. Aquí están unas personas vestidas como Camashle, que es el dios de la guerra de Tlaxcala. Y aquí están otra vez los señores. Las caltecas, ahí está la garza de Pizatlán. La que sigue, vamos avanzando para que no nos gane. El mercado de Ocotelulco, todo esto de Xochitlotzin, que supo pintar muy bien todas estas tradiciones. La que sigue, por favor. Ahí están. La que sigue. Pues, así como Diego Rivera pintó el tianguis de Tlatelulco, pues este es el de Ocotelulco. La que sigue. Ahí van a llegar también los misioneros franciscanos. Miren, son grandes guerreros los tlaxcaltecas. Grandes, grandes guerreros. Si no tienen guerra, la provocan contra Tenochtitlán. Las famosas guerras floridas para capturar prisioneros y tener reserva para los sacrificios. La que sigue. Y estas son las zonas arqueológicas de Tlaxcala. No son tan espectaculares, pero ahí están. Ocotelulco. La que sigue. Tepetícpac. Muy sencillito. Apenas nada. La que sigue. Otra vez Tepetícpac. Apenas unos templecitos chiquitos. Los chorultecas se debieron burlar absolutamente de esto. La que sigue. Tizatlán. Un poquito más elegante. Ahí se encontraron pinturas. Ahí está el convento franciscano, que es el primero que se establece en esta región. La primera cruz que instalan los españoles en el altiplano es aquí en Tizatlán. La que sigue. Y lamentablemente el mural original ya se borró. Pero quedaron estos dibujos de Tizatlán, donde está la diosa Chalchutlicue nadando encueradita. Para que vean que no hay nada nuevo. Un río nudista en pleno centro de Tlaxcala. Es la gran diosa del agua que brota de la tierra. Y en fin, otra serie de personajes. La que sigue. Porque casi nunca hablamos de Tlaxcala. Nunca. Sienen zonas con pequeñas murallas, como Tepetícpac. La que sigue. Que a Huistlan, que es uno de los templos más grandecitos. Consta que no hablamos de, ni de, ni de, ni de Cacaxla, ni de Xochitécat, porque son más antiguos. O sea, no, no. La que sigue. Y este es el dios Camashtle. El dios del, es un dios chichimeca. Es un cazador, antes que otra cosa. Él inventó el arco y las flechas. Es el equivalente de Huitzilopochtli. Y al fin y al cabo, los dos son Tezcatlipoca. El gran dios peleonero, alborotador. La que sigue. Ya la habíamos visto. Este es la que sigue. Ocho venado agarra de Juan. Y finalmente, y exactamente llegando a Guajotzingo. ¿Cuál fue el papel que jugó este señorío? El señorío de Guajotzingo. Es simplemente guía de los españoles para llegar más pronto y a salvo a la cuenca de México. Sí participa, va, porque es la oportunidad de ellos para irse a pelear con los mexicas. Hay un momento que es interesante antes, mucho antes de que lleguen los españoles. Él se consagra, se reconsagra el templo a la diosa Tonantzin en el Tepeyacac. Entonces, se hace una gran fiesta y se sacrifican las caltecas para consagrar el templo. Y los de Guajotzingo se enojan porque no fueron ellos los elegidos para sacrificarse. Y entonces, en la noche van, cruzan el lago, incendian el templo de Tonantzin. Y esto es la gran afrenta, no solo a los mexicas, sino a todos los pueblos de la laguna, que van y destruyen Guajotzingo, para que nos demos cuenta de lo bravos que son estos huishotzincas. Y yo podría decir lo que siguen siendo hasta nuestros días, la gente de Guajotzingo, así de belicosos, ¿verdad? La que sigue, por favor. Este es el pueblo de San Miguel Tianguisolco, donde estaba el Guajotzingo original. Cuando nosotros vamos a Guajotzingo y vemos el convento y todo, ese es traslado de los frailes. Allí no estaba. Estaba en este lugar, que es un pueblo pequeñito, y aquí está el asentamiento principal del Guajotzingo prehispánico. La que sigue. Y este es el glifo de Guajotzingo. Guajotzingo significa en donde está el agüejote chiquito, el agüejotito. No, la palabra tzin es diminutivo en la lengua mexicana. La que sigue. Y pues tan guerreros son que aquí en el Códice Chavero, en el Códice de Guajotzingo, se ven los prisioneros, 300 prisioneros que lograron capturar, y que ellos le dan gracias a la Virgen, porque esto ya es colonial, de que en sus tiempos tuvieron tanta reserva de prisioneros. La que sigue. Y ahí están los guerreros. Las banderitas indican 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Y que son tantos 20 de guerreros. Son de veras guerreros, pero de corazón. ¿Y lo de abajo? Lo de abajo son plumas, manojos de plumas que se pagan como tributo. Las plumas eran lo más rico y lo más caro que se podía dar de tributo. Más que cualquier joya, más que oro y más que plata. El oro no valía. La sangre de los dioses casi. El oro no valía. Se le dice Teocuitla, excremento de Dios, y la plata Teocuitla, excremento de la diosa. O sea que no valían tanto. La que sigue. Creo que esta es la última. Sí, 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 sí. Y sin embargo, Cortés les dice que ellos necesitan oro para una enfermedad que tienen. Sí, pues. Para cuidar su enfermedad. Pues sí, están enfermos. Están enfermos de oro. De avaricia y de... O sea que dicen la verdad. Cholula y Huecozingo y Tlaxcala son parte fundamental de la historia antigua de México. Lamentablemente, cuando se diseña la historia, la historia prehispánica, pues queda muy bien aquella frase de fuera de México, toditito es Cautitlán. Porque no se le hace caso. Pero son tan más antiguas que Tenochtitlán y tan importantes como Tenochtitlán. O sea, no vamos a minimizar una por otra. Son tan importantes. Para un habitante de este centro de Mesoamérica, Cholula es la gran ciudad sagrada. O sea, inmediatamente piensa en los dioses y todo. Y Tenochtitlán es la gran ciudad imperial. Es el dominio, es el vasallaje, es el tributo, es la dominación. La otra es dominación espiritual, por supuesto. Sí, sí. Y bueno, antes de que te lea yo las preguntas, a mí me gustaría que tú, como cronista de Puebla y de Cholula, teniendo el privilegio de tenerte el día de hoy con nosotros, le invitaras a nuestro público a ciertos espacios que pocos conocen y que vale la pena conocer de tu área. ¿A dónde nos invitas a ir? Bueno, primero que nada, la gran pirámide de Cholula y sus alrededores. La gran pirámide es toda una experiencia. Entrar a los túneles que excavó el arquitecto Marquina, mi querido maestro, es una experiencia maravillosa. Es decir, te metes a un túnel. Yo recuerdo una vez que tuve la oportunidad de guiar al primer ministro de Vietnam, cuando estaban en la guerra, de Vietnam del Norte, cuando estaban en la guerra, vino a visitar y lo metí a los túneles de Cholula y le expliqué, bueno, traductor de por medio. Y al terminar me dijo, qué interesante, pero fíjese que nosotros en Vietnam tenemos mejores túneles. O sea, no me captó lo que yo estaba diciendo. Pero bueno, pero vale la pena, vale la pena hacer ese recorrido y ver las estructuras que están adentro y luego caminar hacia el sur y ver el patio de los altares, que es una maravilla. Bueno, los guías de turistas les gusta mucho esto de aplaudir para que el eco haga rebotar el sonido, que eso pasa en muchos lugares que tienen ese efecto. Pero bueno, ver los monumentos dedicados, que les llamamos los altares, ver la estructura que está al poniente y subir, subir, por supuesto, para admirar el panorama de la ciudad sagrada, entrar a la Iglesia de los Remedios para indicar que la pirámide, la estructura gigantesca sigue siendo sagrada, tan sagrada. Cholula conserva estrictamente la organización prehispánica hoy. Los barrios están divididos en Calpulis y Tlaxilacalis hoy. Y los santos son sustitutos de los dioses prehispánicos. San Pedro de Mictlantecutli, San Juan Bautista de Tlaloc, San Miguel del dios de la guerra, Camasle. En fin, uno puede saber dónde estaba el templo por el santo. Diez pueblos, diez fiestas, diez barrios. Es decir, hacer el recorrido. Y la gastronomía que es una delicia. Sí, 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 sí. Los productos que se conservan autóctonos son extraordinarios. No es la riqueza lacustre de la cuenca de la Ciudad de México, pero tiene lo suyo y tiene una variedad impresionante. Lo mismo que Tlaxcala. Tlaxcala, uno puede visitar, bueno, cosas más antiguas, como Cacaxla, que es una maravilla, y Xochiteca, que domina todo el panorama. Y luego llegar a la misma Tlaxcala, lamentablemente las zonas arqueológicas de Tlaxcala son muy pequeñitas, son muy pequeñitas, pero Tlaxcala tiene una cantidad de cosas. Sus templos coloniales son maravillosos. Y se le quita uno de otro porque es pequeñita Tlaxcala. La comida es, de veras, prehispánica, absolutamente prehispánica. Uno puede encontrar las cosas más exquisitas en la región. Desde los charales y los productos del lago, tiene varios laguitos, Tlaxcala, que valen mucho la pena. Y Huejotzingo, bueno, caminar por esas laderas de la montaña y ver las frutas, las frutas, las manzanas, higos, ciruelas, chabacanos, más las verduras y todo lo que hay por ahí, es verdaderamente una maravilla. Y luego visitar los conventos del siglo XVI. Y ahora que ya podemos empezar a salir, estas son unas visitas de fin de semana magníficas, porque aparte estás al aire libre. Creo que es una muy buena forma de empezar otra vez a disfrutar de nuestro patrimonio cultural. Es aire puro, ahí sí no hay contaminación y nada que se parezca. Todavía, todavía. Esperemos que se siga. Te voy a leer los comentarios y las preguntas. Ricardo Ronchetti te dice, buenos días, José Luis Alamilla Soto. Buen día, un verdadero placer saludarlos y el entusiasmo por el tema a tratar. Santos Valdivia, buen día a todos y saludos desde Guerrero. Gracias. Qué interesantes programas. Gustavo Rivero, mi hermano. Ay, gracias. Bravo por la iniciativa. Eloisa Villegas, a ver si no se les ocurre ahora cambiarle el nombre Malinche. Bueno. Rosalba Nieto Calleja, buenos días, Eduardo. Rosalba, un abrazo. Marelia Escobedo, buen día. Gracias por tan excelente invitado. Un erudito, gran acervo cultural. Y como siempre, la lengua de señas, un gran aporte. Gracias a Bani y a Abraham, que cada día nos ha permitido llegar a más personas. Gabriela Cázar Esmena, buenos días. Santos Valdivia, es un placer escuchar la erudición del doctor Eduardo. Felicidades por estos eventos. Paul Schmidt, buenos días. Hombre, ¿qué puedo decirle a mi queridísimo colega? Miridiana Zamora, excelente tema. Conocer más de la historia y con tan buena explicación se disfruta. Y con las ayudas visuales mucho más claro. Ayuda a todos, tanto oyentes como sordos. Felicidades, doctor Eduardo Merlo, por su trabajo e investigación. Soy originaria de Hidalgo, colindando con Tlaxcala. Y me encantó escucharlo y recordar los ricos platillos y bebidas como el pulque que aún podemos disfrutar en estos eventos. Así es. Gracias a los dioses. Gracias. Alejandro Villalobos, un deleite escuchar a Eduardo Merlo. Efectivamente, la historia documentada del Centro de México exige más y más estudio y trabajo. Sí, gracias, Ale. Cris Amora, buen día, excelente programa. Felicidades al doctor Eduardo Merlo, un excelente erudito en la historia de México. Excelente información sobre el precioso estado de Tlaxcala, gran aporte para la comunidad sorda. Gracias. Denise Jiménez de Hoyos, por favor, hagan muchos más programas con el maestro Merlo. Nos encanta escucharlo. Bueno, y que les puedo decir que he tenido el privilegio de tener con él visitas guiadas. Y es verdaderamente una experiencia digna de vivirse. No solo la erudición que es impresionante, sino que aparte de Eduardo, tiene una forma de contar las cosas. Y es tan ameno y tan divertido que en verdad se les pueden pasar cuatro horas y ni cuenta se dan. Y terminas con un bagaje cultural y un nuevo conocimiento que te deja verdaderamente muy, muy, muy contento. Gracias. Elvia Margarita Cortés Ramírez, bonito día, mi reconocimiento y mi agradecimiento por la extraordinaria conferencia. Ojalá haga un libro el maestro. ¿Tienes libros, verdad? Sí, 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 tengo, tengo bastante, sí. ¿Y tienes libros que pudieran ellos buscar en alguna librería? Sí, bueno, yo creo que ya quedan muy pocos que estén a la venta. Por ejemplo, una historia de la Catedral de Puebla, una historia que a mí me encanta, que se llama ¿Quién como Dios? Que es la historia de San Miguel Arcángel aplicado a Cacaxla. Yo participé en el descubrimiento de Cacaxla, tengo ese privilegio. Y quiero decir una cosa impresionante. Tenía yo una semana de descubrimiento, invité al padre de San Miguel del Milagro, que es el santuario que está allí pegadito, pegadito, pegadito a la zona arqueológica. Y apenas podía el padrecito, pero subió. Y cuando le estoy enseñando el personaje al lado, como Águila, que es el primero que descubrimos, y yo le digo, oiga, no se le hace mucha coincidencia que donde se venera San Miguel, esté este personaje al lado. Y se quedó pensando y me dijo, sí, tiene razón. Y se fue. Y yo que trabajaba hasta los domingos, y tiene una bocina en la iglesia, oigo el sermón del domingo. Dice, miren ustedes los caminos de Dios. ¿Cómo es posible que aparezca un personaje al lado antes de la aparición del glorioso arcángel San Miguel? Y esto no lo dice Lucas, Mateo, Juan o Marcos. Lo dice el arqueólogo Eduardo Merlo, que es mi amigo. Yo dije, bueno, pues ya en el sermón salí. Buenos días, te dice María de la Luz Mejía. Excelente invitado, saludos desde Calpan. Gracias, Abo, y un abrazo para los de Calpan. Y Santos Valdivia pregunta, doctor Eduardo, si los encomenderos fueron los jefes tlaxcaltecas, ¿cómo se evangelizaron a los tlaxcaltecas? No, parte de la alianza con Tlaxcala fue aceptar la nueva religión. Son los señores de Tlaxcala, son los primeros que se bautizan, los primeritos. Y se hace una gran ceremonia del bautizo. Cuando uno va a Tlaxcala y entra al antiguo convento franciscano, que es hoy la catedral, allí está la pila bautismal con un gran letrero que dice, esta es la pila, fundamento de la evangelización de México. O sea que adquieren la religión como parte de la alianza. Y entonces, Tlaxcala es donde avanza más rápido la evangelización, porque aunque no crean lo que les están enseñando, pues por decreto de sus representantes, de sus tlatoanis, aceptan la religión. Así que sí, son cristianos por alianza, no por convicción. Y aparte, bueno, yo me quiero acordar de, por ejemplo, de las capillas posas de Calpan, que tienen un estilo tequitqui 100%, que es una belleza. Y te felicito por seguir usando esa palabra maravillosa, porque muchos dicen, ya los historiadores del arte la han echado a la basura. A mí me encanta, porque tequitqui es el trabajo que se hace para pagar, para hacer algo por, en este caso, por los dioses. Sí, ahí están representados los santos indígenas. No, no son los santos españoles, son los santos indígenas. Y a mí me encanta, por ejemplo, en donde se ve que de los sepulcros están saliendo para el juicio final las cabecitas. Y de acuerdo de este son jarocho que dice que salen los muertos moviendo sus cabecitas, ¿no? Este es el carabe loco que a los muertos resucita. Ahí están, ahí están. En el concepto indígena, pues no existe ese tipo de creencia en la resurrección, ir al cielo, al infierno, sino pues van al mixtlan, ¿no? Al huer de descanso o a los niveles. La loca, ¿no? Pero ahí están, ahí están estas representaciones. Se ve muy claramente la enseñanza de los frailes y la adaptación de los indígenas a su propia creencia, a su propia ideología, a su propio simbolismo. Es una maravilla. Claro, claro, porque finalmente, ok, ya hago lo que quieres, pero aquí está, finalmente, en lo que yo creo, ¿no? Hasta la inserción de piedras de jade, ¿no? El famoso corazón de piedra verde, ¿no? Encontramos en una, yo excavé, fue Jotzingo, en una de las capillas posas, hicimos una excavación, encontramos el entierro seguramente de un cacique, que está en la capilla, es decir, es un lugar católico, sagrado, pues estaba enterrado con su cuenta de jade en el cráneo. O sea que dijeron, por si las moscas le ponemos su piedrita, porque qué tal si se la cobran antes de entrar al mixtlan, ¿no? ¿Qué tal que tiene que pagar? Mejor de ahí que se la lleve. Sí, 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 sí. Eduardo, a ver, un, ay mira, tenemos ya más comentarios. María de la Luz Mejía, no nos cansamos de escuchar al maestro Merlo, al doctor Merlo, nos quedamos con ganas de más. Amarramos, buenos días, excelente programa, saludos desde San Pedro Cholula. Hombre, gracias. Florencio López, saludos doctor, habrá posibilidad que regale algunos libros a usted con dedicatoria. Uy, si tuviera, sí, con mucho gusto. El último libro que acabo, bueno, tú tienes un ejemplar, o todavía no, de los Chiles de Nogada. No, no lo tendrás. Lo tendrás, lo tendrás, lo tendrás. Es una edición que acaba de salir, acaba de salir hace 15 días, y el gobierno del estado le gustó el libro. Bueno, no, porque lo haya hecho yo, porque es una edición muy bonita. El gobernador pidió 500 y lo regaló. Así, todo el mundo recibió este libro. Y presentamos el libro y mandó para que todos los que fueron a la presentación recibieran su... ¿Se acabó la edición? No, no, voy a ver si todavía queda algo y si podíamos... Y hacer una siguiente edición. Sí, sí, claro, claro. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, ya sabes que si decides organizar algún recorrido, pues nos digas. Y yo rápidamente paso la voz, porque aquí estamos tus fans para ir a oírte. Y a disfrutar de todo lo que tú nos vas enseñando y nos vas platicando, y de todas las anécdotas que son verdaderamente sensacionales. Les cuento que hace unos dos meses tuve recorrido con él en Puebla, para el plan de manejo del Centro Histórico de Puebla, y fue un día fantástico. En verdad, este... Y lo pronto es que cada vez se nos unía más gente, ¿no? Entonces, de repente ya aparecía manifestación y ya no nos vieron con muy buenos ojos, ¿verdad? Pero nos van a decir que qué andábamos haciendo, que por qué ya éramos demasiados. Pero bueno, la verdad, una delicia haber compartido contigo esos dos días, en verdad, Eduardo. Yo también estoy muy contenta. Y si quisieras dar algún comentario para que cerremos la sesión. Bueno, pues mira, simplemente decir que este tipo de participaciones, de pláticas, complementa muchas cosas que se han dicho en los últimos tiempos, cuando estamos celebrando 500 años, celebrando, no, conmemorando 500 años de todo esto que pasó. Es muy oportuno que se estén haciendo y que nos permitan participar a varios... Pues estaba hablando mucho de la cuenca de México, mucho de Tenochtitlán, pero qué bueno que se brincaron tantito afuera y nos permitieron salir a los que estamos en la periferia de aquel imperio impresionante. Gracias, gracias por esto y gracias por invitarme. Y yo, pues, en cuanto digan, entras, entro, más puesto que un calcetín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Y bueno, el día de mañana es nuestra última, la quinta sesión, que estará a cargo del doctor Alejandro Villalobos. Y Alejandro nos va a hablar de México-Tenochtitlán como resumen del urbanismo y arquitectura mesoamericanas. Va a ser un cierre muy interesante porque Alejandro va a retomar todo lo que hemos estado platicando en estas cuatro sesiones, más la erudición que tiene y todo este conocimiento por su propia multidisciplina, arqueólogo, arquitecto. Bueno, entonces, hemos tenido unas sesiones muy buenas, ¿verdad, Eduardo? Preparando la sesión de cierre ha sido también muy ameno. Entonces, los esperamos el día de mañana para la conclusión. de Voces por Tenochtitlán, gracias a mis queridos eruditos que en verdad le han dado voz a Tenochtitlán esta semana. Voces que hemos estado oyendo en réplica por la conmemoración de los 500 años de la caída a través, por lo pronto, de nosotros, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en seguimiento a este evento completo que tiene toda la universidad que se llama 500 años. Yo agradezco mucho el que me hayan permitido ser la encargada de este evento y los espero mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, para el cierre. Oye, gracias a nuestros técnicos, gracias. Bueno, por supuesto. Gracias a Humberto, gracias a Diego, que están tras de cámaras y no vemos sus rostros, pero que gracias a ellos llegamos hasta ustedes. Y muchas gracias a Bani y a Abram nuevamente, a Abram Ratureta, a Bani Barajas, nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Gracias a ustedes también, esto es un éxito y llegamos a muchos espacios de los cuales siempre ustedes reciben cada sesión el agradecimiento de su excelente traducción. Que tengan muy buena mañana y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Entras, entro, más puesto que un calcetín. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, mi querido Eduardo. Y bueno, el día de mañana es nuestra última, la quinta sesión, que estará a cargo del doctor Alejandro Villalobos. Y Alejandro nos va a hablar de México Tenochtitlán como resumen del urbanismo y arquitectura mesoamericanas. Va a ser un cierre muy interesante porque Alejandro va a retomar todo lo que hemos estado platicando en estas cuatro sesiones, más la erudición que tiene y todo este conocimiento por su propia multidisciplina, arqueólogo, arquitecto. Bueno, entonces hemos tenido unas sesiones muy buenas, ¿verdad, Eduardo? Preparando la sesión de cierre ha sido también muy ameno. Entonces los esperamos el día de mañana para la conclusión de Voces por Tenochtitlán. Gracias a mis queridos eruditos que en verdad le han dado voz a Tenochtitlán esta semana. Voces que hemos estado oyendo en réplica por la conmemoración de los 500 años de la caída a través, por lo pronto, de nosotros, de la Universidad Nacional Autónoma de México, en seguimiento a este evento completo que tiene toda la universidad que se llama 500 años. Yo agradezco mucho el que me hayan permitido ser la encargada de este evento y los espero mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, para el cierre. Oye, gracias a nuestros técnicos. Gracias. Bueno, por supuesto. Gracias a Humberto, gracias a Diego, que están tras de cámaras y no vemos sus rostros, porque gracias a ellos llegamos hasta ustedes. Y muchas gracias a Bani y a Abram nuevamente, a Abram Ratureta, a Bani Barajas, nuestros intérpretes de lengua de señas mexicanas. Gracias a ustedes también. Esto es un éxito. Y llegamos a muchos espacios de los cuales siempre ustedes reciben cada sesión. El agradecimiento de su excelente traducción. Que tengan muy buena mañana y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.